Si ya entendí que la lucha continúa, si en la obra de sus pasos hay en mi papel, si cambiando mi nombre su nombre se perpetúa y se acentúa, entonces yo soy Fidel. La hueles y olivos que han revertecido, gracias a tu aliento de sabio hacedor, te extrañan un día y al otro, te echan de menos, yo noto, que faltan tus letras, tus gestos, en plazas, escuelas y rostros. La sede del acto nacional por el 26 de julio en el año 1982 en Granma, no fue algo inesperado, fue algo que los granmenses luchamos, que los granmenses teníamos ese deseo de que Granma obtuviera una sede, porque si alguien recuerda, hubo un acto del 26 de julio en el año 60, pero ya Granma como provincia nunca había tenido esa posibilidad. Fue un júbilo extraordinario por parte de toda la población. Había una efervescencia en cada uno de los sectores, los trabajadores, en las organizaciones y demás, porque había muchas tareas que se estaban desarrollando en ese instante. Y aquello se convirtió en toda una fiesta, una enorme fiesta. Bueno, la primera emoción que sentí fue cuando Fidel, por supuesto, llegó allí, entró allí al acto. Una emoción muy fuerte porque venía con una cara muy feliz, es decir, mostraba un rostro feliz. Que aquel 26 de julio del año 82 tuvo una gran connotación y fue diferente, porque fue la primera vez que la provincia, como provincia, ganaba un 26 de julio. Esas palabras que Fidel dijo en ese acto nos corroboran cuán importante es nuestra provincia desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista social y económico. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Y yo soy Fidel, 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 yo soy Fidel. Yo soy Fidel, Fidel. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!